Todo el día la carrera, no llegamos, hemos aterrizado en Bogotá, Conexión, Santiago de Chile, y no llegamos, no llegamos. Ojito, qué alegría te da eso, eh. Ojito. Ojito, esa bombona de butano que se ve de lejos. Bueno, primera de las preocupaciones, resuelta, habemos bici, y todo lo demás, lo tenemos aquí. Somos bypackers y lo hacemos con lo mínimo, bypackers minimalistas, tío. No me gusta este tipo de bebida, pero sí me gusta este tipo de comida. Después de tantas horas de viaje, ya me pongo cualquier cosa, y luego cuando empece la carrera, pues lo mismo, vamos a comer donde encontremos y lo que encontremos. Así que, come ahora que no sabes cuándo nos volveremos a comer. Bueno, primeros ratitos aquí por Chile y haciendo las primeras obligaciones que tenemos, que son las de conseguir tarjeta de teléfono para podernos comunicar con la familia, que todo va bien. Poder subir stories o poder mandar cositas para casa y cambiar dinero, que todavía no he podido, y ahora creo que le voy a dar un repaso de esto, que se vienen tres semanitas muy complicadas. ¡Vaya paliza de día! Si me parecían pocas horas las de estar sentado en el coche, avenidor, vuelta para casa, preparar todo al aeropuerto, no sé cuántas mil horas sentado en el asiento del avión, pues ahora una horita más para pegarme esta pelada. Pero bueno, así también podemos saber cómo influye el esfuerzo al vello facial. Aquí lo hemos dejado, vamos, impresionante. Pues nada, dicen que con el esfuerzo crece el pelo, pues dentro de tres semanitas, después de los Andes, después de la carretera austral, después de no sé cuántos mil kilómetros, veremos cómo me cambia la cara. La verdad es que me quería pegar este corte, porque así también elimino cosas que hacer, porque cuando empiece la carrera llegará un momento que solo piense en mantenerme encima de la bicicleta, comer, descansar al máximo, intentar compartir algo en mis redes e intentar grabar también para el vídeo de la semana. Así que una cosa menos. Cerro San Cristóbal, sitio mítico de los ciclistas aquí de Santiago y que lo tienen trillado. Bueno, esto es como el circuito de SWIFT, que está aquí, todo el mundo. ¡Uuuu! ¿Y esto lo has hecho tú? Sí, a partir de cera. Se va así en plata y ahí queda la forma. Recuerda una medalla para ti, por el subir el cerro. Oye, ponmela, ponmela, macho. Esto me lo llevo yo de recuerdo. Que le pongan ahora música así romántica. No, no, claro. y este poder de convocatoria me encanta que me quedo aquí me quedo en Chile y aquí estamos con el ganador de la dupla del año pasado que yo tengo muy mala memoria quédate con ello ¿dónde tenemos que arrancar? aquí Martín pues ahí ya a palos los peores no me dicen venga, 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 venga ese ritmo venga, venga vamos, vamos solo quedan 30 kilómetros ¿qué pasa chavalito? que duro es el ultraceclismo a ver si arranca ya la carrera porque la previa se está haciendo dura cepillo de dientes de bypass minimalista bueno, aquí algo muy importante cámara de vídeo GPS batería para luz luz trasera y esto que no sé si explotará y aquí ya todo preparado para mañana los últimos cables para antes de guardarlos rodilleras mayo de manga larga mayo de manga corta culote y camiseta interior ya todo preparado porque ahora ya no hay vuelta atrás vamos a comer lo que podamos quedan menos de 24 horas para arrancar y estoy reventado así que ahora todo lo que podamos descansar eso queda más para adelante bueno, y algo muy importante cuando salimos en bicicleta y más si es para una ruta larga y más si es para una ruta larga y calurosa como lo que nos vamos a encontrar mirad como estoy sudando ya y bueno esto es bajo techo cuando salgamos allí a la carretera o los caminos va a ser brutal bueno, pues he aprovechado los bidones voy a apostar por dos bidones de casi un litro de 9,50 así llevo casi dos litros de agua o de líquido en este caso porque lo voy a mezclar los he utilizado de container para que no me manchen nada de la maleta llabo los geles y bueno en uno voy a utilizar tableta bueno son como comprimidos efervescentes para la hidratación y en el otro he traído un poco de polvo Carbo G de Ethics para echarlo en el bidón que lo voy a llevar en este formato porque esto al final lo puedo meter aquí entra medio litro de agua y esto al ser maleable lo puedo meter en cualquier lugar y se amolda a la forma de la bolsa y lo más seguro que apueste por esta bolsa de tubo donde la puedo acoplar a la horquilla ya que tampoco va a pesar mucho y no me va a interferir mucho en la en la conducción luego he traído otro container de estos de Compressport los típicos que se utilizan para el trail running o para el running porque se acoplan muy bien a cualquier bolsillo y son para llevar agua he traído 12 gels de Double Car que son 50 gramos de carbohidrato por gel un gel de estos son como dos tragos dos tragos y pico así que bueno lo calcularé y cada poco pues iré pegando un trago y más o menos sabré que cada dos tragos y pico habré tomado un gel con un gel de estos al ritmo que vamos a ir más o menos puedo tirar una hora de prueba si es en cuesta arriba un poquito más pero como voy a llevar en uno de los bidones carboidrato va a ser una combinación muy buena y con esto y lo que encontremos por el camino parando a abastecer en supermercados restaurantes yo creo que lo podemos sacar adelante bastante bien lo más seguro que me guarde un par de geles en la recámara escondidos de supervivencia pero el resto lo voy a descargar aquí y así también los envases ya no me tengo que preocupar de ellos para buscar una basura y no contaminar este espacio que es precioso ya lo vais a ver porque estoy flipando con las vistas venga voy a acabar de preparar todo esto que llega la hora de salir y estoy aquí hablando con vosotros venga vamos a buscar comida que suerte tenemos que a pueblo que vamos pueblo que está en fiestas y vamos con uno de los truquitos voy a usar un limpia frenos porque la cadena la puse nueva y todavía tiene la grasilla esa de fábrica y esa grasa no me gusta nada porque acumula mucha mucha suciedad he traído un lubricante que lo llevo probando unos días en casa sin hacerle ningún mantenimiento a la bici y se mantiene bastante limpia y muy bien lubricada os lo enseñaré luego pero hoy toca limpiar bueno pues como os digo mañana a las 6 de la mañana empieza Cross Andes es una prueba de ultraciclismo y como habréis podido seguir en mis anteriores vídeos o en Instagram es una prueba de bikepacking aquí hay que llevar todo lo necesario para recorrer los 1050 kilómetros de esta prueba la organización te da un track y nosotros tenemos que gestionar donde dormir donde comer si es que dormimos espero que si y bueno y esta es mi pareja del que ya os hablé César Mato hola que tal espero que nos dé mucha guerra con él ya hemos hecho muchas pruebas juntos ya hicimos a Cross Andes pero luego nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos hecho bikers hemos corrido la Andalucía Vice Race varias veces Kay Pepic este año por ejemplo o sea somos una pareja que nos conocemos bastante él es más potente yo soy más escalador él es más gracioso yo soy más seriete pero bueno aquí nos vamos a enfrentar a esta carrera pero es que él ha preparado una sorpresa muy muy buena y es que cuando acabemos la prueba bueno habla tú pues nada cuando acabemos la prueba al final tenemos un viaje preparado la otra vez vinimos con el tiempo justo y nos quedamos con ganas de más así que nada esta vez vamos a estar más tiempo por aquí y tenemos pensado si el cuerpo es capaz de recuperar este palizón pues nada cruzar al otro lado Argentina ir a San Carlos de Bahiloche y de ahí hasta la localidad de Perito Moreno que no se refiero sino un municipio que hay argentino y volver a cruzar los Andes hacia el lado del chileno para regresar por la carretera austral una de las carreteras más al sur y más virgenes y silvestres que te puedes encontrar digamos que es una carretera prácticamente pavimentada otra parte es camino y que une el sur de Chile con el norte a través de los fiordos de hecho creo que algunos tramos tendremos que hacerlos en barco para poder continuar así que nada va a ser una experiencia brutal creo y además no haremos más bikepacking todavía vamos con la idea de hacer noche fuera con saco y con equipamiento necesario así que nada yo creo que va a ser una aventura súper chula y yo le dije que sí así a lo loco pero bueno vamos a hacer los checkings de la prueba vamos a hacer todos los registros vamos a coger el dorsal que en este caso es una gorrita que cosa que a mí me gusta mucho porque soy muy fan de la gorra ciclista y aquí en el ultraciclismo el dorsal es la gorrita y nada aquí vamos a ir muy ligeros así que si queréis os enseño también los últimos settings que he hecho a la bicicleta cuál he elegido si el del cuadro o el del sillín y nada venga os dejamos con unas imágenes del día a trufar chavales a trufar la parte de atrás son los números de la organización y número de emergencia por cualquier cosa ¿vale? yo quiero que me la pongas tú por supuesto ahí, ahí arrosca arrosca muchas gracias es mapuche no cansa ahí para la foto Oscar ey como lo tenemos ya la cartilla al pardú venga muchas gracias esta es la mía ¿no? esta es la tuya ¿qué pasa tío? ¿qué más? ¿qué más? ¿y esta qué? ¿cómo estás? ojito después de mucho tiempo te pongo cara tío sí, sí me falta un minero ahí hombre 12 de verdad ¿está muy bien? 12 12 ¿qué? ¿te parece mucho o no? 12 estás pero perfecto es como el sueño de un chociclista venimos a volar va a volar así que está bien 12 está perfecto como haga frío pasaremos frío como tengamos hambre pues pasaremos hambre y eso es lo que nos va a pasar no, está brutal la tengo cargada yo la mía que la descargo vamos a ver cuánto pesa la bicicleta de mi dupla hay trampa no está cargada esta está cargada jugamos al precio justo cuánto le pesará la bicicleta con dupla con dupla a uno le va a tener 14 que ya me ha cargado el chip va con el mismo peso ¿no? me ha quitado la gorra que la gorra se nota y aquí estamos viendo la bicicleta de mi dupla si le quito el peso ¿qué peso? va a cargar con todo ya y la mía el powerbun y todo ahora vais a salir vosotros hombre vamos grande aquí vengo con mi Wahoo aquí a la sección Garmin venga pasadme el GPX es una señal Wahoo ya no te quiero bueno ya lo tengo casi todo elegido todo lo que voy a llevar todos los settings todavía no os los he enseñado con eso voy a acabar el vídeo de hoy ya tengo el cap cuando veáis el vídeo ya habrá acabado la carrera y a algunos que sigáis el Dot Watcher ya sabréis el resultado pero bueno tengo ya muchísimas ganas de disfrutar de la ruta disfrutar de estos paisajes porque no he visto mucho viajamos de noche y no he visto mucho pero tiene una pinta espectacular y bueno para acabar de rematar necesitaba una cosita y la he encontrado y es este cacharro de apidura que con esto lo que voy a conseguir es un poquito más de hueco porque los que somos pequeños tenemos el problema de que el triángulo del cuadro pues se nos queda pequeño entonces este hueco de aquí está un poquito desaprovechado he intentado poner las herramientas aquí pero no he podido he intentado poner las herramientas aquí pero tampoco he podido así con este con este cacharrito lo que voy a hacer es desplazar el portavidón para abajo y así por lo menos dejar este hueco aquí arriba para añadir otra bolsita ojo a eso una de las bicicletas más ligeras de Acrosandes ah que me decís del titanio tanto carbono y tanto 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 venga lo voy a cambiar rápido para que veáis de lo que os hablaba he apurado ahí al máximo para abajo tengo una bolsita de estas con alimento que ocupará algo menos que esta porque esta la tengo hasta los topes de herramienta y bueno la idea es que va a ir ahí abajo anda como os quedáis como os quedáis bueno pues ya tenemos las caps y un poquito de descanso 151 no sé cuál es a ver pues hoy 150 que bien lo estamos haciendo ¿cómo? solo nos falta ya conseguir todo el agua para los bidones de mañana y lo tenemos pero no me he olvidado de enseñaros ya dormí ahora os la enseño 1050 kilómetros y 16.000 metros ascendidos bueno como veis hoy un poco desastre pero bueno quería enseñaros todo lo que voy a llevar en la bicicleta así que en vez de meterlo en la bici y sacarlo lo que he hecho es dejarlo fuera y ahora lo meto como en todos vosotros ¿os parece? a lo que habíamos venido como veis le he quitado toda la parte central la bolsa esa que os enseñaba el setting 2 porque bueno me parecía un poquito incómodo eso ir chupando de la pajita y prefería llevar mis dos bidoncitos que aunque los tengo vacíos de líquido pero ya les he metido la maltode string adentro y así ya mañana solo es echarles agua a este de atrás he conseguido un acople para portavidones que lo puedo bajar un poquito más y me ha dejado este hueco así que voy a empezar por enseñaros lo que voy a poner ahí que es lo de dentro de esta bolsa aquí he metido más polvo de carbohidrato y aquí la idea es que cuando paremos a echar agua lo abro y vacío un poquito en el bidón porque bueno ahora he echado en los dos porque no me entraba todo aquí todo el polvo que he traído y eso no se puede desperdiciar así que llevo los dos de alimento pero luego será uno de alimento y uno de hidratación que esto lo voy a llevar bastante a mano y luego aquí en esta bolsita voy a meter algún gelecito bueno con la idea de rellenar un poquito más la bolsa para cuando la amarre al cuadro esto lo bueno que cuando vaya pasando la carrera pues se va a ir vaciando todo tampoco la quiero apretar mucho que no quiero que exploten los geles o se me salga todo el carbohidrato resto de geles y una barrita la voy a meter aquí para tenerlo a mano pasamos a la barra horizontal que llevaríais vosotros aquí pues mira el cepillo de dientes robado el hotel y cortado el culo una recortadina buena batería externa y ahora pues voy a aprovechar a echar el lubricante voy a utilizar este X-Sauce el modelo BATS LUBE que es el rosita que es aún un poquito más líquido que el verde y bueno la verdad que lo he estado utilizando estos días en casa sin ningún mantenimiento de la cadena o sea no he visto que se me acumulase mucha sociedad en los dientes del plato o en las ruletillas traseras así que he apostado por esto ya veremos al final de Acros Andes como está os lo enseñaré porque aquí no hay trampa ni cartón y esto también a la bolsita de aquí arriba hay que tenerlo muy muy a mano en cada paradita esto muy importante probablemente pedalemos por la noche así que un chalequito reflectante súper chulo también que llévalo muy a mano luz del casco bien cargadita está en verde y está también muy a mano cremita para la badana en sobres cinco sobres yo creo que lo tenemos un poquito de cremita para los labios que aquí con tantas horas de sol el viento se nos va a secar esto también esto os va a hacer mucha gracia pero esto también tiene que ir bien peinadito así que también muy a mano que más que más multi herramienta con troncha cadenas crema solar muy importante vamos a estar muchas horas bajo un sol abrasador así que esta aquí a mano también y pasamos a la bolsa trasera aquí voy a llevar muy pocas cosas guantes largos y los voy a meter al fondo porque espero estos son unos castelli perfecto que tienen así una capita exterior un poquito que hace de barrera pero por dentro son como con borreguito que son confort que flipas segunda cosa que espero no utilizar unos pantalones largos sí pero son impermeables muy muy ligeros y estos son de la marca compresport y son pues bueno diseñados para el trail running así que son muy 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 ligeros y bueno la verdad que no los he probado bajo el agua más que para ir un día a la oficina y parece que no me mojó el pantalón si cae mucha mucha agua no sé cómo funcionarán espero no comprobarlo en esta aventura pero bueno de tener que comprobarlo pues aquí lo tengo otra cosita que espero no tener que utilizar pero bueno chubasquerito de Goretex este es de Castelli y bueno es una prenda que aunque no llueva se puede salvar de de mucho frío complementándolo con las otras cosas que os voy a enseñar ahora así que esto también al fondo del todo calcetines de repuesto también de Castelli y estos son un poquito más gordos de los que voy a utilizar de salida bueno si al final nos mojamos los pies no sé si creo que no tenemos que cruzar ningún río pero bueno en caso de necesitar un poquito más de abrigo calcetines vuelvo a tirar de cosas de running estaba corriendo yo ahora un poquito y estos eran mis pantalones de correr también de compresport que como tienen un poquillo de braguilla pues bueno son unos pantalones que me pueden servir para descansar me pueden servir de bañador me pueden servir de pantalones para estar tranquilo así que estos los voy a dejar bastante a mano y ya por último una camiseta un poquito más gorda esta también de Castelli y bueno al final con con esta camiseta y con lo que voy a llevar con lo que os voy a enseñar ahora más el chubasquero puedo soportar temperaturas bastante bastante bajas dejadme cerrar la bolsa de aquí atrás para que veáis lo pequeñita que me ha quedado bueno minimalista ¿no? importante soporte para la cámara porque si no como os cuento la aventura y luego mañana voy a llevar camiseta interior fina calcetines muy fina mayot he optado por uno un poquito más técnico un poquito más deportivo porque no sé con las intenciones que sale mi compañero así que opto por este mayot que va un poquito más teñido que los que he traído de gravel que los de gravel los guardo para la siguiente aventura guantes de mountain bike importante sobre todo para los caminos de grava una braguita para el cuello con este mayot de la mano mayot de manga larga también de Castelli un poquito gordito y bueno se llama Ross Rain or Shine así que repele un poquito el agua si caen cuatro gotitas y si caen de cuatro para arriba pues el chubas queda y culote he optado por un culote normal nada de culotes con bolsillos algo más bueno más racing muy cómodo y nada aquí lo que se busca también es que sea muy cómodo y nada este me gusta porque es muy elástico no me aprieta mucho y sujeta muy bien cero rozaduras así que apuesto por él y por último unas rodilleras bueno al final también el que me tape una pernera un palmo más pues bueno es un poquito por manías de ligereza así bomba de falta de tapetamiento así que con esto pues ya tengo ropa corta y ropa larga zapatillas casco gafas pero antes de nada el dorsal de esta cross andes y la brevet cart donde vamos a tener que sellar todos los puntos de control esta también la voy a llevar muy a mano aquí se me olvidaba que llevo aquí abajo lo voy a abrir por vosotros pero esto me fastidia mucho un saco de emergencia si hace mucho mucho frío pues bueno nos puede salvar nos puede salvar la vida una bomba muy ligera de carbono he amontonado aquí varias cosas patilla de cambio pastillas de freno un poquito de cinta americana y aquí llevo dos cámaras llevo una lanza con más mechas llevo manchones desmontable llevo pines de cadena así que bueno con esto tengo para reparar casi media bici carjetas de memoria suficientes para contaros toda la aventura que también las voy a dejar aquí bastante a mano vamos a acabar el vídeo poniéndole el dorsal a la bicicleta chau 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 Gracias.